El Cielo de la Paz Ya, este, solo fin, le traigo un poquito No puedo tocar el Cielo de la Paz El Cielo de la Paz Ya, ya, en la Paz No, no, no Lo guardan bien El grito ¡Ahhhh! 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 ¡A slick! ¡Aல cdia y cdia y p Underparde o y 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